Pero sí, en el córner apareció y cabeceó en el primer palo. Ahí lo están viendo, miren, miren cómo se eleva Luchito. Hola a todos sudamericanos, cómo andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica. Tu canal de fútbol sudamericano, día de hoy, día de su del mundo, como siempre, apoyando a los sudamericanos. Y en este caso nos encontramos con Luchito Díaz y Luis Inisterra en una jornada nuevamente de Premier League. Como saben, los luchitos están en la Premier League y los luchitos la rompen cada vez que juegan. Es cierto que hoy hubo uno que gravitó mucho más que el otro, que fue más vital, mejor dicho, que el otro. Pero hay que reconocer que Luis Díaz todos los fines de semana ayuda de alguna manera a que el Liverpool cada día esté más arriba en la tabla de posiciones. En la Premier League, discúlpeme, se me lengua la traba. Cada vez más arriba esté en la tabla de posiciones y, por supuesto, de esa manera también esté mejor. Porque lo que le faltaba el año pasado, o mejor dicho, la temporada pasada al Liverpool, era fútbol. ¿Y qué vino a traer Lucho Díaz? Fútbol. Volvió de su lesión, a partir de ese momento empezó a escalar. De hecho, en ese sprint final que mete al final de la temporada pasada, termina clasificando a lo que es la Europa League. Y de esa manera, en este caso, en esta temporada, en esta nueva temporada, tiene la posibilidad de jugar competencias europeas. Y por el lado de Luchito Díaz y Luchito Díaz pegó el salto de lo que es la B del fútbol de Inglaterra. Hacia la A, de manera de que salió del Leeds United y pasó al Burnemouth, que es otro equipo que está hoy en día en la Premier League. Que estuvo, por momentos, buscando un extremo así. De hecho, Gonzalo Plata estaba en el radar del Burnemouth, pero se terminó quedando con Luchito Sinisterra. Y le sigue pagando, con goles, con asistencias, con lo que ustedes quieran. Luchito siempre está ahí, en este caso Sinisterra. Y Luchito Díaz también está siempre disponible para el Liverpool. Así que vamos a empezar a ver juntos un poco de los que fueron las jugadas de los Luchos en la Premier League. Arrancaremos con el paso del Liverpool, porque hoy Luchito Díaz no fue del todo gravitante y no fue del todo vital para que gane. Siempre está. Esa es la realidad. Hay que reconocer que una de las virtudes de Lucho es que siempre está. Siempre está al pie del cañón. Si lo necesitas para encarar, encara. Si lo necesitas para que baje a defender, baja a defender. Es muy sacrificado. Es un futbolista muy sacrificado para el equipo. Y jugó bien. A ver, no hizo ninguna jugada de otro planeta, pero vamos a destacar las mejores jugadas que hizo. Y vamos a arrancar con esta. Esta arranca por la banda izquierda. Quiero hacer hincapié en estas dos jugadas que vamos a ver a continuación, porque son vitales para definir un poco lo que fue el partido. Centro de Luchito Díaz y Salah muy errático. Salah, la verdad, estuvo muy errático el día de hoy. Demasiado errático, me animaría a decir. Y esa fue una de las jugadas del partido. Una de las primeras jugadas del partido. Lucho Díaz encarando hasta el fondo. Eso fue una constante. Encaró mucho, encaró mucho. Pero les costó la finalización el día de hoy a Lucho. Estuvo bien asistiendo. Muy asistidor. Muy compañero estuvo el día de hoy. Y no se lo notó tan egoísta como sí tiene que ser por momentos. Porque recordemos que en su posición a veces es fumársela y patear al arco. Entonces, estuvo muy colaborativo, muy compañero en ese sentido. Y Salah, en este caso, la termina rando. ¿Qué pasa? Jugadas después, pasa lo mismo pero al revés. ¿Y qué pasa? Salah patea al arco. Y mírenlo a Lucho ahí solo. Está totalmente solo Lucho. Y no se la termina dando. Una lástima, la verdad. Sigue arrastrando esta... No sé si es mala relación. Pero el egipcio es muy egoísta y muy solitario a la hora de jugar al fútbol. Le gusta ser muy individualista. Ahí está. Esa es la palabra indicada, me parece. Le gusta jugar solo por momentos. Entonces, hace la jugada para él. Y no se da cuenta que a veces el equipo necesita de otra jugada. Que es lo que hace Lucho Díaz. No sé si es por donde se crió jugando. No lo sé, la verdad. Pero lo que sí es cierto es que Lucho Díaz, por su parte, tiene un estilo muy solidario de bajar a defender. De ayudar al compañero. De dársela al que mejor posicionado está. Y por parte de Salah es mucho más egoísta. Mucho más egocéntrico. Y eso se nota dentro de la cancha. Es algo que venimos hablando ya hace mucho tiempo. Pero bueno, en este caso me gusta aclararlo en algunos videos también. Porque estas pruebas son evidentes. En este caso tuvimos dos jugadas seguidas. Que definen un poco lo que fue el año pasado. Salah con Lucho Díaz. Y lo que venía haciendo, ¿no? También. Después, pasamos al segundo tiempo. En el segundo tiempo estuvo mucho más abierto el partido. ¿Por qué? Porque se tuvo que salir de la cueva el Sheffield. Empezó a atacar mucho más. Y Lucho empezó a tener este tipo de jugadas. Acá no se la pudo llevar, una lástima. Pero la verdad venía bastante bien. Y no tuvo mucho más, la verdad, para agregar Luchito. Es más, si quieren vamos a hablar un poco de sus estadísticas. Antes de pasar con la asistencia de Luchito Sinisterra. Vamos a ir con las estadísticas de Díaz. Lucho tuvo 66 minutos en total en cancha. Un fuera de juego nada más. No tuvo disparos al arco. Si se ponen a pensar, no tuvo disparos al arco. No hubo remates al arco por parte de Luis Díaz. 14 de 15 en pases completados. Una buena efectividad. Participó poco del juego. Es la realidad también. Estuvo muy colaborativo en la parte defensiva. Tuvo un despeje. Tuvo tres intercepciones. Bajó bastante a defender y a colaborar y a ayudar un poco por ese carril izquierdo que está con Joe Gómez. Y se notó mucho la falta de ese 3 que lo acompañe. De ese 3 que acompañe el ataque y que lo siga atrás a él. Que en ese caso es Robertson por momentos. Es el lateral que necesita Lucho Díaz. Bueno, el día de hoy no estuvo. Entonces por el lado derecho es donde más se atacó con Alexander Arnold y con Salah. Y por el lado izquierdo fue donde más se defendió. Para compensar un poco esa falta del 4 que estaba constantemente subiendo. Así que creo que esa es la explicación exacta por la que hoy Lucho por lo menos no tuvo su versión de figura. Dicho esto vamos a pasar al otro Lucho que sí estuvo en versión figura. Y me parece que Sinisterra jugó uno de los mejores partidos el día de hoy. Desde que yo por lo menos lo vengo siguiendo en el Burnemouth. Viene entrando desde el banco de suplentes. No se le viene dando tanto el ser titular indiscutido. Pero creo yo que este tipo de partidos son los que le van a dar confianza para empezar a ganarse la titularidad. Me van a ver que estoy viendo para abajo porque quiero agarrar las estadísticas de Lucho. Así podemos hablar también un poco de Sinisterra que hoy fue desde el arranque. Jugó 78 minutos en total. Así que bien. Como les digo este tipo de partidos son los que le van a dar confianza para poder empezar a ser titular cada vez más seguido. Esta fue una de las jugadas del primer tiempo que empezó a asociarse en lo que es el equipo. Empezó a tocar, ir a buscar, tocar nuevamente, ir a buscar otra vez. Ese tipo de jugadas a mí me gusta mucho. Y sirvió para después, minutos después, hacer esta jugada por la banda izquierda. Por ejemplo, filtrar ahí. No entró el centro, una lástima. Pero sí en el córner apareció y cabeceó en el primer palo. Ahí lo están viendo. Miren cómo se eleva Luchito y cabecea para que después por el segundo palo ingrese su compañero. Que ya les voy a decir quién es porque lo tengo anotado acá. No me quiero perder de ningún detalle. El que cabecea es Senesi, el argentino. Así que hay ahí una combinación sudamericana. Cabecea en el primer palo Sinisterra, el colombiano. Fíjense que Sinisterra no es un jugador alto y sin embargo se elevó, ganó por encima de todos. Y en el segundo palo entra Senesi solo para marcar el 1-0. El partido terminó 2-0 arriba. Bien por el Burnemouth que empieza a escapar de la zona de descenso. Actualmente está décimo quinto. Así que está siendo una temporada bastante regular y podemos decir digna dentro de todo. Y yendo a las estadísticas de Sinisterra, 78 minutos en total tuvo hoy. Tres remates al arco. Se fueron desviados dos y uno que se lo taparon. Después en cuanto a los pases tuvo 20 de 23 en pases. Así que una buena efectividad, 87%. 4 de 4 en pases largos. No falló casi pases. Y dos pases claves. Uno terminó en gol. El otro no terminó en gol por mala suerte. Pero lo importante es que está teniendo minutos. Y los dos luchos están aportando para que sus equipos sigan de la mejor manera posible. Porque el Liverpool está actualmente en segunda posición. Con 34 unidades. Dos puntos por debajo del Arsenal. Que está puntero. 15 partidos jugados para cada uno. Así que está bastante complicada la competencia por la Premier League. Me gusta mucho. Está muy pegado todo ahí en las primeras posiciones. Se nota que hay muy buen nivel. Y si están los sudamericanos en la mejor liga del mundo. Quiere decir que son de los mejores del mundo también. Así que eso es importante. Siempre tener presencia sudamericana en este tipo de competencias. Gracias sudamericanos por estar ahí detrás de la pantalla. Los invito a que se suscriban. Activen la campanita. Y nos estaremos viendo en el siguiente video. Ahora sí. Chau chau.